El asesor loco, hay que lanzar la peonza, el nombre ya lo dice, es sencillo, asesor loco es solo, aquí lo utilizamos bastante, ahí va El asesor loco, hay que lanzar la peonza, el nombre ya lo dice, es sencillo, así va Hay que lanzar la peonza fuerte, vamos a dar una vuelta por aquí, pasa por acá, pin la rin con papas, brinca aquí la peonza, banalín y pipí la rin al oli Ok, pasa por aquí, brinca, está vivo vamos a la cobra Esta es la Cobra Sencilla. Vamos a ver esa Cobra más complicada. Entonces aquello que tenga problemas de reuma, esta que no la intente. Llegate con esos ticos de problemas. Ahí estamos, ahí estamos. Esta Cobra es de las de Brasil. La Cobra del Mundial. Ahí estamos. ¿A la mano o no? A la mano, vamos allá. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.